Amigos, tengan todos muy buenas tardes. En el día de ayer hubo un asesinato en Tampa. Joel Concepción, a quien todos llamaban cariñosamente Joelito, perdió la vida en un barrio afroamericano. Según cuentan algunos testigos, un gordo le cayó a tiros. Así, con esas palabras. Joel era oriundo de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas. Era vecino de la calle Vicente García, número 105. Era alguien muy estimado y un vecino muy querido por todos en el barrio. Lo catalogan como una persona muy noble. Y hasta el momento, no hay muchos detalles, pero todavía se está esperando un informe oficial de la policía para saber qué fue lo que realmente sucedió. Habría llegado recientemente al país. Lo llevaba mucho tiempo acá. Y se convirtió, lamentablemente, en una estadística de la violencia también aquí en los Estados Unidos. Y uno de los tantos cubanos que también, lamentablemente, han perdido la vida en los últimos tiempos. Tampa es una ciudad que en los últimos meses ha sido reportada como una ciudad violenta. Este sería el segundo caso de un cubano que es asesinado por disparos de armas de fuego en los últimos tres meses. Hay que recordar el caso de una cubana quien habría llegado recientemente con su esposo y, lamentablemente, perdió la vida cuando un joven de 14 años afroamericano también le disparó por la espalda. Enviamos a los familiares y amigos de Joel nuestro más profundo pesar. Instamos a las autoridades que hagan una investigación pertinente y que todo el peso de la ley caiga sobre la persona que le arrebató la vida. Solamente así, Joel Concepción puede descansar en paz.